Hola, soy Ruth Suero, tengo 21 años de edad y vivo aquí en Nueva York. Soy dominicana y allá cantaba. No lo hacía de manera profesional. Tengo un año y medio viviendo aquí en Nueva York y aquí me convertí en mamá. ¿Cuánto tiene tu bebé? Dos meses. Dos mesesitos. Acaba de nacer. No soy casada, simplemente no creo en los hombres. ¿Tiene mucho tiempo que se separaron o es algo reciente? En el embarazo, en los problemas. Mi hija se llama Arleth Suero. Ella es mi adoración, ella es mi vida completa. Y por ella quiero llegar lejos y demostrar que yo tengo talento, mucho talento. Quiero que me acorrales en el rincón más íntimo y enredada tu cuerpo. Y por ella quiero que me acorrales en el rincón más íntimo y enredada tu cuerpo. Quiero que me acorrales en el rincón más íntimo y enredada tu cuerpo. Y por ella no me acorrales en el rincón más íntimo. Muchas gracias. 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 ¡Felicidades, Ruth! ¡Felicidades, Ruth! ¡Felicidades, Ruth! ¡La voz! ¡Felicidades, Ruth! ¡La voz! ¡Bonito, bonito que cantó mi Ruth! ¡No, hombre! ¡No, hombre! Yo no sabía que sabía esta canción usted desde que... ¡No! ¡No, amor! ¡Sí! Miré que se curviaba, que quiero que me hagas el amor. ¡No, no, no! ¡No puedo creerlo! ¡No puedo creerlo! ¡No puedo creerlo! ¡Se pasó las manos por el cuerpo y eso es horroroso! Yo no sé si quieran ver... ¡Sí, póngalo! ¡No, no, yo quiero verlo porque yo nunca hice ninguna marimán! ¡No quiero creerlo! ¡No quiero creerlo! ¡No quiero creerlo! ¡A ver! ¡A ver, quiero verlo! ¡No! Te robaré el aliento... ¡Quiero que me hagas el amor! ¡Cálmese, cálmese, viejo! ¡Cálmese! ¿Qué tal? ¡Quiero que me hagas el amor! ¿A quién está...? ¡No, no! ¡No, no, prefi! ¡Quiero que me hagas el amor! ¡Yo que metí a los manos al fuego! ¡Papari! ¡Pero una cosa es que la canti y otra que la dedique a mi esposa Carmela para ti! ¡Le doy el paz y yo aquí a mí! ¡Yo también! ¡Cantas hermoso! ¡Nos pusimos de pie! ¡Yo también Ruth! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Muy bien! ¡Besos a tu niña! ¡Creen en el amor Ruth! ¡Creen en el amor! ¡Creen en el amor! ¡Creen en el amor! ¡Creen en el amor!